¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que queremos hacer es homologarlo, de tal forma porque hay gente que está en los penales de Coahuila, que es de Nuevo León, o de Nuevo León, que es de Coahuila o de Tamaulipas. Entonces, lo que queremos hacer es que la gente también, quienes son familiares de estas personas, estén tranquilas y puedan contactarse y conectarse con sus familiares. Y estableceremos, obviamente, unos protocolos también de comunicación entre las personas privadas de la libertad y sus familiares, de tal forma que puedan tener contacto más seguido y puedan tener información inclusive más inmediata, de tal forma que no tengamos problemas hacia el interior de los penales. Y adicional, evidentemente, estas reuniones nos sirven precisamente para ir viendo cómo vamos a convivir con el virus. La convivencia con el virus es muy importante, que tiene que ver nada más, no nada más con el tema de salud. Por eso decidimos hacer esta reunión, para ir también adaptándonos en el tema de seguridad con el tema del virus, o de los contagios o no contagios. Y aquí es evidente que estas conclusiones que hoy tanto Miguel como el gobernador de Tamaulipas han establecido serán ya un común denominador de nuestra Secretaría de Seguridad y de nuestras fiscalías, en donde necesitamos trabajar para también generar esa comunicación con la sociedad, de tal forma que también la convivencia en el tema de aplicación de la justicia se dé también de manera virtual y que la gente no crea que no puede ir a hacer una denuncia o que no puede tener un resultado de la aplicación de alguna acción de la autoridad. Gracias, señor presidente general. No necesariamente tenemos que ver el tema federal. Desde el principio dijimos que íbamos a seguir una propia estrategia que tenía que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestro sistema hospitalario, con nuestra estructura, precisamente porque conviven los tres estados en nuestra región económica, incluyendo el seguro social, que es los hospitales regionales son regionales, o sea, para atender la región, o el caso de nuestros hospitales públicos que también atienden a los diferentes ciudadanos de los diferentes estados. Entonces, aquí lo importante es que nosotros tenemos que ver por nuestros ciudadanos los que gobernamos y tenemos que protegerlos al máximo en el tema de la seguridad y de la salud. Y precisamente aquí es donde resalta la decisión de coordinarnos independientemente de nuestro origen político, que eso es creo que más dañino a veces que el propio virus, que de repente nos mantiene en una condición. Y nosotros creo que los tres tomamos el sentido práctico, el sentido común de gobernar sin distinguos. Y bueno, el centro sigue estando aislado y el aislamiento lo hace precisamente luego en esos bandazos que se dan de la estrategia, pues nosotros no estamos de acuerdo. Y no por ir en una confronta, sino simplemente porque tenemos los datos aquí diarios, de todos los días, de cada momento. Y nos auxiliamos entre los tres gobiernos en todas las áreas, no nada más desde el punto de vista de la coordinación, sino también de nuestra infraestructura instalada, porque eso va a permitir que los ciudadanos de la región tengan la certeza de que si Coahuila en algún momento tiene un problema, Nuevo León está ahí cerca y puede auxiliar. O al revés, si Nuevo León tiene un problema, puede auxiliarse también en un sistema hospitalario de Tamaulipas, si lo llegara a tener cerca, o de esa forma también nuestros doctores se coordinan, nuestros sistemas de salud. Y esto es muy importante porque eso nos mantiene con los números todavía con maniobrabilidad de contenerlo y de tener el número de fallecimientos equilibrado para no tener los colapsos hospitalarios. Yo creo que es un tema mal dirigido o mal planeado o mal organizado. Cualquier persona puede protestar sobre lo que cree o crea que no está bien, siempre y cuando se porte bien. Las calles son para los carros, las banquetas para la gente, las plazas públicas para que la gente vaya y siempre y cuando todo se respete y se cuide las ciudades que las generaciones por muchos años han ido construyendo. Nadie tiene el derecho a dañar a nadie, pero tampoco nadie tiene derecho a dañar el patrimonio de generaciones, muchas generaciones. Y es aquí donde nosotros tenemos que cuidar eso. Ayer en Nuevo León hubo intento de protestas, todo tranquilo. La fuerza pública es una fuerza que está para cuidar y proteger, o proteger y servir, y no para agredir. Entonces yo creo que la pandemia nos ha dado muchos ejemplos y nosotros como gobernadores o como gobernantes tenemos que entender también a veces la preocupación o el enojo, la molestia de alguien que en lo particular pueda o se sienta agredido. Sin embargo, todo tiene que ser con los causas del respeto, y eso creo que debemos de hacerlo todos, incluyendo el gobierno central. Los partidos políticos deben no meterse en estos temas ahorita, deben de ayudar y colaborar a que todo México esté tranquilo atacando la pandemia y protegiendo a los ciudadanos, y no montarse en temas políticos ahorita. Creo que no es el momento, ni debe ser el momento para poder denostar o tratar de denostar a alguien, sino ayudar y colaborar. Ese debe ser el propósito de todos los ciudadanos de México. Jaime, al respecto. Es tiempo de decir lo siguiente. Hemos hecho campañas de comunicación intensas. Ustedes, los medios de comunicación, todos los días están consignando las noticias. Es el comportamiento de la propia sociedad. Ya no se vale que la gente se deje llevar por uno o por otro. Es la salud de cada quien. Nosotros creemos que hay que empezar a convivir con el virus, pero cuidándonos. Yo en zona de Nuevo León aprovecho cuando estoy en una reunión como esta para invitar a los ciudadanos de Nuevo León a que ocupen las 236 camas de terapia intensiva que tenemos en nuestros hospitales. ¿Quién de ustedes quiere ir a internarse a una habitación de lujo con doctor especialista, con un neumólogo especialista ahí de manera particular, con enfermeras, con todo gratis? ¿Quién quiere estar en un hospital? Nadie quiere estar en un hospital. Y entonces tenemos que empezar nosotros a trabajar fuerte en el sentido de que la gente se tiene que cuidar, sí, pero no podemos obligar a nadie, ni debemos de obligar a nadie. Es ya un sentido creo que de sobrevivencia de cada quien. Y en eso tenemos nosotros que trabajar mucho para poder lograr tener una apertura de los negocios de manera equilibrada y homologada en los tres estados, que es lo que estamos intentando hacer, para que podamos ir viviendo y conviviendo con el virus. No hay vacuna, lo dijo ahorita la señorita, no hay tratamiento. Pero sí hay conciencia y sí hay reflexión y sí debe de haber entendimiento en cada ciudadano de esta región. No vayas a una tienda en donde el dependiente no traiga cubrebocas. No te subas a un taxi si el taxista no trae cubrebocas. No vayas a un restaurante si no tiene las medidas sanitarias adecuadas para que tú puedas estar ahí. No te subas a un transporte público donde la gente no traiga cubrebocas. Depende de ti, depende ahora sí de ti, ciudadano. Eso es lo que tenemos que ir haciendo de hoy en adelante. Que aquel que no tenga la protección, incluyendo el presidente, no vayas a una reunión con el presidente si no trae cubrebocas. No acudas a su llamado si no se pone él y pone un ejemplo de líder. No hagas lo que tú, ciudadano, no creas que se deba de hacer. Así debe ser. ¿Quién nos va a hacer caso a nosotros si no ponemos el ejemplo? Imagínense que el gobernador Cabeza de Vaca o Riquelme o yo estamos en una reunión en donde todo mundo está sin la protección. Pues nadie nos va a hacer caso. O si un maestro a sus alumnos los convoca para darles alguna instrucción y él no trae cubrebocas y le dice a los niños o a los jóvenes que lo tengan. Al final del día creo que todos tenemos la libertad de podernos proteger, pero sin contagiar a la persona que tienes enfrente. O en una condición de certeza de salud que México pueda resolver lo que tengamos que resolver. Se dijo que íbamos a terminar el primero, el 30 de no sé qué fecha y luego otra fecha y luego otra fecha. Nosotros no hemos hablado nunca de una fecha. Decimos vamos a ir muy largos y la economía se tiene que restablecer, cierto, pero con reglas. Y esas reglas se van a tener que imponer porque no hay de otra. Y la imposición tiene que ser consensuada, conciliada entre las partes para podernos proteger. Y el ángel. Te vamos a meter al bote por subirte a la barba. ¿Qué le maltrataste? Gracias. 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 Gracias.